Sí, dándole la bienvenida al Ministro, una vez más aquí por Florida, y bueno, junto al Senador Pablo Lanz, y bueno, integrante del equipo asociado al tema, los temas ambientales, en realidad, con varias líneas de trabajo que venimos desarrollando y que queremos reimpulsar, en particular aquí en el vertedero, en la planta de encapsulado, con el vertedero viejo ya cerrado, y bueno, que también esta línea de trabajo no se detenga y llegamos mejorándolo, allí tenemos algunas consideraciones técnicas que estamos próximos a elevar al Ministerio de Ambiente, y agradecerle también al Ministro que vea en situ, en cercanía, en contacto directo con el Gobierno Departamental, en contacto directo con la Junta Departamental, que también hay a Dile que nos acompañan, la satisfacción de ver un Ministro presente, y bueno, intentando entender los problemas para encontrar una solución juntos, en una responsabilidad clara del Gobierno Departamental, que es el manejo de los residuos sólidos, con el desafío que por delante es llegar a todo el territorio del Departamento, y sabemos que en la línea del Ministerio hay también esa aspiración y objetivo, y por lo tanto, nosotros asociarnos en esa política nacional y departamental para generar sinergia y soluciones para todos. Aquí en la planta hay 27 personas trabajando en dos turnos, estamos hablando de entre 80 y 90 toneladas diarias de procesamiento, costos determinados, hay que tener, y lo hablábamos en la previa con el Ministro, hay que tener la decisión clara de invertir en el manejo de los residuos, siempre invertir en la basura parece que sería una inversión que no vale la pena, pero acá estamos conscientes de los temas ambientales, y estamos tomando las decisiones de asignarle recursos, y allí está en el presupuesto quinquenal, que hoy está a consideración de la Junta Departamental, además llevar a todo el departamento con tres plantas de transferencia, con a su vez el sistema de contenedores para todo el departamento, por supuesto tenemos que seguir monitoreando el sitio de disposición final, que aquí termina todo, o aquí empieza todo, y bueno, y conseguir los tiempos a mediano plazo para que posibilitar que todas estas ideas y políticas que tenemos por desarrollar por delante sean viables. Sí, la verdad que siempre es bueno andar en el territorio, accediendo a la invitación que los hiciera, estuvimos hace poco reunidos en el despacho analizando varios temas, y bueno, quedamos comprometidos a venir a la brevedad posible al departamento, y es una instancia bien importante porque nos permite tomar contacto con la realidad, conocer los temas de los que estamos hablando, yo creo que no hay nada, es intransferible digamos la experiencia de poder vivenciar las cosas, y es lo que estamos tratando de hacer, también andaremos por otros lugares del departamento, y estaremos volviendo porque nosotros tenemos una agenda bien cargada de temas, y los temas del Ministerio de Ambiente son transversales, y debemos trabajar con muchos organismos, con otros ministerios, con las empresas públicas, y fundamentalmente con los gobiernos departamentales y locales, así que bueno, esta es una instancia de muchas que seguramente seguiremos teniendo en el transcurso de los próximos años. Florida en su momento dio un paso importante, gestionando de un modo diferente y superior al de otros departamentos del interior del país, hoy estamos en una instancia como señalaba el Intendente de Evaluación de la Tecnología Aplicada, y de poner en valor otras opciones, el Uruguay en términos generales tiene un problema importante con su gestión de residuos, nosotros estamos impulsando la aplicación de la Ley Nacional de Gestión Integral de Residuos, la generación de un plan nacional de gestión, viendo esto con mirada nacional, sabiendo que no hay nada que podamos hacer en materia de residuos que no sea junto con las Intendencias. En ese marco hay muchas estrategias y caminos a ir desarrollando, una de ellas puede ser la regionalización, es decir, pensar en sitios de exposición final regionales, pero todavía digamos que los niveles en los que están los diferentes departamentos son muy disímiles, entonces hay que nivelar, hay que ver en qué está cada Intendencia, y mientras tanto tenemos que ir teniendo y proponiendo soluciones.